El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se implementará un programa en beneficio a los derechohabientes con créditos Infonavit. Un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. La queja que recojo en mis giras es de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas. Y hay preocupación por esto, son sus viviendas, sus hogares y queremos darles… Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit como se está limpiando todo el gobierno de corrupción y de abusos. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, este 6 de febrero el mandatario enfatizó que la actual administración busca brindar seguridad patrimonial a los trabajadores. No es nada más un año y también se va a ir mejorando, es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista para irlo mejorando. El propósito es ayudar a los trabajadores que tienen créditos y que no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y por otros factores. Respecto a los funcionarios que no han dado a conocer su patrimonio en su totalidad, el titular del Ejecutivo dijo que se seleccionó agente honesta. Por esto precisamente no hay ningún problema en transparentar los bienes, porque se seleccionó muy bien a los colaboradores de gente honesta. No se puede llevar a cabo una transformación cuando el objetivo es acabar con la corrupción y con la impunidad con gente deshonesta. Hay muchos servidores públicos como Jesús, por eso no tenemos ningún problema en dar a conocer lo de los bienes y así va a seguir. Y si hay falta de información sobre alguna manifestación de bienes y eso, aquí lo aclaramos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.